si le quiere si le quiere decirte quiero un corazoncito le manda muy simple como usted de frente cuesta decirlo de frente no lo mismo así que de verdad muchísimas gracias por todo y gracias por todo el aprecio que me tiene siempre me ha apoyado y aunque los demás no tomen de otra manera verdad porque ya sabe usted pero es de verdad gracias una pregunta una pregunta o sea que la de la amistad de ustedes se puede decir que es tóxica porque usted dijo usted dijo usted es como yo que somos raras y dos personas raras significa que sólo pasan tóxica dije amistad tóxica en ningún momento mencioné no pero en ningún momento mencioné como en ningún momento mencioné como la que ella y aquella que dice amistad con maripositas entonces te voy a hacer claro es amistad pero tóxica te pregunto porque vos decís que vos obviamente y ella así ya sabemos sólo reclamando espacios vaya y dicen que no son tóxicas ah yo no reclamo si viene alguien y me viene a hablar a mí y y ah y todavía la mire santa todavía la cámara de la hiela la tengo y el ahora vaya entonces pero si es una relación así pero al final es bonita porque después se contentan entonces se llevan bien pero se reclaman de vez en cuando pero al final la amistad vuelve y es tan fuerte que sandra viene desde allá hasta acá cabal se disculpa se perdona y otra vez en comienzan de cero y lo importante es que ya viene desde allá hasta acá dijo la mayel y no sé si por mí o por alguien más dijo y volteó a ver hacia la muna rapidito entonces palabra de agradecimiento a sandra por haber venido hasta su cumpleaños muchas gracias por tomarse el tiempo porque o sea hacer un viaje pues sí desde eeuu y luego llegar al lugar donde ella vive allá encantada y luego de ya para acá son dos horas más imagínense así que gracias a él que lo conocimos la vez pasada no sé si se recuerdan que me trajo un montón de churros y así que también gracias vaya y usted sabrá como yo que no expresamos los sentimientos con nadie somos fríos frígolos fríos simples chocale amiga chocale así somos ahí somos para que vean así son sí porque si usted fuera sensible con el que acabas son que la mayoría de ella estuviera llorando no pero fíjese la quiero felicitar sandra porque en dos años te ha madurado bastante fíjese porque sí por todo lo que ha pasado últimamente igual pero de los golpes se aprende y porque estaba en el trasero aquí se queda con nosotros y dice que no es tóxica por eso y dice que no es tóxica oigan a nano oigan a nano no 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 si no hable así que te va a llevar el diablo a este verdad de sandra usted sabe que aquí es puro vacil como decimos nosotros es puro relajo no más y yo sé de que yo sé que yo sé de que usted ya va a estar ahí hablando ahora abrazándose y la verdad que qué gusto yo creo que viene encontrado en ayer y un poquito más madura que a los 15 años también un poquito más cambiadita porque a los 15 años y este y pues obviamente desde pequeña me conozco con ella entonces obviamente ella se iba a ir y toda la cosa entonces vine yo y me iba a ir al aeropuerto dejarla al final ya sea de amistad o lo que sea como que se podría decir cambia y tal vez no es eso y me alejara emelie creo que obviamente también por la camisa que me prestaste y después pues la sorrilla te dijeron armando pero con todo mi amor yo le digo una cosa es andro usted porque ha venido por ocupación la mayor y por venir a comer que peli wey por comer peli wey dice vaya a ver yo voy a usted porque ha venido de guatemala por comer peli wey y levante la mano de quienes están aquí por el peli wey hay que darle para nadie 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 a los invitados a nosotros que va a matar una vaca yo soy invitado especial porque vengo desde afuera y entonces si no alcanza el peligro y sólo para los invitados alcanza para ustedes llevan frijoles con arroz y todo ayer y tomar de tomar de tomar de tomar quiere no hay tal regalo de que tiene el diablo no no lo que tiene el diablo vaya quiere algo tomar la realidad tiene derecho la vida con ese gran regalo que trae usted gran presente en derecho comerse todo el peligro para la casa mire así que no por el peligro